Te vas, te vas y qué, qué cosa va a pasar y qué va a suceder hoy día Que te vas, si ya te vas con ella que todo te lo da Yo soy tan pobre que ni lágrimas tengo ya para llorar Te vas, te vas y qué, qué quieres que haga yo Tan solo contaré al mundo mi dolor Y luego cantaré alegre por tu adiós Al fin cuéntame hoy que yo jamás te amé Hoy quiero aplaudir tu amable actitud Al fin seré feliz sin que molestes tú Y si se entera ella de tu interesado amor No vayas a volver con tu roto corazón Te vas, te vas y qué, qué cosa va a pasar Y qué va a suceder hoy día que te vas Si ya te vas con ella que todo, todo te lo da Yo soy tan pobre que ni lágrimas tengo ya para llorar Hoy quiero aplaudir tu amable actitud Al fin seré feliz sin que molestes tú Y si se entera ella de tu interesado amor No vayas a volver con tu roto corazón Te vas, te vas y qué, qué cosa va a pasar Y qué va a suceder hoy día que te vas Si ya te vas con ella que todo, todo te lo da Yo soy tan pobre que ni lágrimas tengo ya para llorar Te vas, te vas y qué Te vas, te vas y qué